¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de 7 Days to Die. Y estamos en el mismo lugar donde dejamos el capítulo anterior. Y bueno, antes de comenzar, chicos, antes de entrar... No, mientras entramos a esta casa... A ver si nos han dejado correo, pero primero... ¡Oh! Una carta, perfecto, vamos. Entremos un momento por acá. Antes de nada, quiero hacer una recomendación. Bueno, para todas las personas que les gusten los canales de terror... Sí, exacto. Todos esos cuentos que te hacen poner la piel de gallina. Les recomiendo el canal de Silik C, que es uno de los suscriptores. Y que la verdad... Sus videos dan un poquito de miedo. Y para todas las personas que les guste todo eso... Pues se los recomiendo. El link lo dejo en la descripción. Y bueno, ahora sí sigamos con 7 Days to Die. A ver, a ver... ¡Oh! 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 ¡Un zombicito por acá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! 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 Esperen un momento! Esto... Parte es de Magnum. Pues nos vamos a tomar esto, chicos. ¿Saben? Antes de botar cualquier cosa... Es mejor tomársela. Alcohol. No necesitamos. Podemos hacer en cualquier momento alcohol de grano. Esto nos lo llevamos. Esto también nos lo llevamos. Y esto es un desafío. Leer. Pero claro que lo leemos. Dice... Si encontraste esta nota sabrás que te estamos siguiendo. Nos gusta tu estilo. Pero antes de tener la alfombra roja a nuestro campamento... Veamos si puedes pasar esta prueba. Jaque loco de remate. Desafío mata zombies enfermeros. Pues aceptamos. Ahí está. Y pues... ¿Cuántos? Y... No lo podemos ver porque tenemos activa... También la del mapa. Esto, chicos. Esto, 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 esto. Libererías. Libererías. Pues... Tenemos que revisarlas. ¿Por qué? Porque aquí están los esquemas, chicos. Aquí podemos encontrar los esquemas. Y si encontramos... La de... La llave inglesa. Pues estamos más que hechos. A ver, veamos. Por acá. Bueno, pues nos llevamos esto. Lo que sí. A ver, veamos. Las cocinas. Al principio son importantes. Porque podemos encontrar comida. Y una que otra cosita. Una olla por acá. No, esto no nos sirve. No, esta puerta va hacia afuera. Pero de momento ya no necesitamos prácticamente nada. Vamos a pasar olímpicamente de todo lo que es la cocina. Y nos vamos a ir por las librerías. No hay nadie, ¿no? No hay nadie. Nos vamos a ir directamente hacia las librerías. O los botiquines. Eh, otra vez alcohol. Que no necesitamos alcohol. Oh, 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 oh. ¿Y esto? A ver, a ver, a ver. Ábrate, ábrate. A ver qué hay por acá. Ah, pues sí es donde estaba el zumbicito. Subamos, subamos. Acá arriba suelen haber cosas interesantes. En la basura. Aquí hay un esquema. No, no hay. No nos interesa. A ver, triangulito. No necesitamos ninguna gafa. Ningunas gafas ni nada. Por acá no hay una mochilita. No puedo creer que no haya una mochila. Bueno, pues vamos, chicos. Uf, como ven. Ya nos hemos curado la patacoja que teníamos. Y ahora sí que podemos correr. Con esto ya podemos escapar de los perritos. Así que vamos rápido. Algo me dice que me estoy dejando algo. Vamos. Esperemos no... Uy, me ha hecho asustar él. Esto, esto, esto del correo. A ver, a ver, a ver. La basurita, chicos. La basurita. No se olvide. Podemos dejar el plomo. Ya más adelante conseguiremos más. Nos llevamos los analgésicos. Aunque sinceramente los analgésicos... Hasta ahora no sé bien para qué sirve. Montículo de porquería. No sirve de nada. No tenemos nada. No nos están mirando por ningún lado. Perfecto. Vamos a meternos acá. Pero primero recogemos esto. Recogemos esto. Recogemos esto. Papelitos. Perfecto. Nos llevamos los papelitos nada más por allá. Muy bien. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Porque así. Porque así. Nos metemos así. Con estilo. Vamos. Ya está por acá. Saben. A ver. Mochilas por acá. Ya me estoy volviendo loco. Estoy empezando a ver. Por si acaso. Las teles. Estas. Las TVs. Se pueden llevar. Pero como no nos sirven para absolutamente nada. Simplemente decoración. Sin más. Esto vamos a saltar olímpicamente. De lo que es la cocina. Aquí está. Acá. Esquema. Y nada chicos. Pues no. Pues no. Parece que no tenemos mucha suerte el día de hoy. Sigamos por acá. A ver. A ver. A ver. Tal vez. Encontremos algo. Algún medicamento interesante. Ustedes saben. Para curarnos cuando estemos medio mal. Acá no necesito. ¿Saben qué? Lo vamos a cambiar por los analgésicos. ¿Por qué? Porque la verdad no sé para qué sirven. Y lo. La tubería corta. Sinceramente. La podemos hacer. En la. En la fragua. Así que. La dejamos. Esto no nos sirve para nada. Esperen. 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 Ya que estamos en esta. Nos llevamos la. El tarrito de cristal. A la vuelta. Vamos a recoger agüita. Vamos por acá arriba. A ver qué hay por acá. Tengo un buen presentimiento. Yo creo que vamos a encontrar. Una librería. Y en esa librería. El esquema. De la llave inglesa. Librería. Libre. Pero esto no está mal. A ver. A ver. ¿Qué tenemos tras esta puerta? Tras de esta puerta está el premio. Ahí está. Vamos. Entra. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No hay nada. Absolutamente nada. Mi instinto me está fallando chicos. Mi instinto me está fallando épicamente. A ver. Dejamos esto. Deshazaga. Hay que deshacernos. De las cosas. Que. Podremos conseguir más adelante. Fácilmente. Así que nos deshacemos del hueso. Este. Este. El caño. Esto es que. Es que tiene muy. Muy poca calidad. No, no, no. No. No sé para qué me estoy llevando esto. Al principio chicos. La. La. Las cosas que les dan son. De muy poca calidad. Así que no sirven. Absolutamente para nada. Aun cuando crafteen las armas. Más. La verdad es que el daño. El daño. Prefiero. La verdad. Prefiero lanzar flechas. A disparar con esas armas. Eh. Creo que esto ya está. Vamos. 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 Rápido. Rápido. Ya podemos correr con nuestra. Con nuestra pierna. Todo curada. Por acá. ¿Qué ha pasado? ¿Que hemos matado a todos los zombies? ¿O qué? O están de vacaciones por navidad. Y año nuevo. Y todo eso. No. Pues nos metemos. Miren. Este está. Reforzadísimo. Así que. Aquí debe haber buenas cosas. No. Pero. Obvio. Estoy exagerando con lo de reforzadísimo. Pero. Cada vez que encuentren un lugar. Que está. Mínimamente reforzado. Es porque alguien. Ha tratado de esconderse. Allá adentro. Y por lo tanto. Hay. Bastantes posibilidades. De que encontremos algo bueno. E interesante. La cocina. No nos interesa. Ah. No. Pero a veces. A veces. A un costado de la cocina. Hay cosas interesantes. Así que. Rompemos esto. No me temo. Por acá. A ver. A ver. A ver. Por acá. Por acá. Aquí. Aquí. Generalmente aquí hay ropa. Así que. Si están buscando ropa. Busquen esto. Esta cajonería de acá. Yo la busco. Porque de vez en cuando. A veces. A veces. Hay una que otra cosita interesante. Y lo que yo estoy buscando. Es. El. Para. El casco de minero. Exacto. El casco de minero. Con el casco de minero. Podemos ver de noche. Se acuerdan. El. El capítulo anterior. Que vino la horda. Que la verdad. Fue una horda. Como que se perdieron en el camino. Y para poder ver. Esa horda de noche. Así. Con toda claridad. Pues. Quiero encontrar el. El casco de minero. Aparte. Que nos va a ayudar mucho. A la hora de. De minar. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. El casco de minero. La clave chicos. Para minar. Y para la noche. Para batallar. Así van a. Así los van a poder ver. A los zombies. En toda su gloria. Aquí hay un zombicito. Perfecto. Oh pues. Nos ha dado. Cosas. Relativamente. Interesantes. A ver. Tal vez acá. En el fregadero. Oh. Ya vi inglesa. Ya vi inglesa. Yo quisiera el esquema. Claro está. Pero. Pues ya vi inglesa. Ya vi inglesa. ¿No? No las llevamos. ¿Quién? Dijo que acá. No había nada interesante. Ya vi inglesa. Aquí. 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 Estoy seguro que hay algo interesante. Aquí está. Chicos. Casco de minero. Casco de minero. Pero claro. 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 Casco de minero. Casco de minero. ¿Qué botamos? Esto pues. Lo sacamos para acá. Perfecto chicos. Más adelante les muestro cómo funciona el casco de minero cuando se haga de noche. Acá no nos interesa absolutamente nada. Aquí. 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 Ahí está chicos. Oh. Esquema de armadura. De pie. No. Pues está bien. Y esquema de saeta. Pero para esto necesitamos la ballesta. Y la. Escuchado. Y para la ballesta. Necesitamos esquema. Exactamente. Esquema. Bueno. Pues chicos. No nos está yendo nada mal. A ver. Por acá. ¿Por dónde teníamos que ir? Por acá. ¿No es cierto? No. Esto creo que ya lo habíamos revisado. Sí. Ya lo hemos revisado. Y pues ya. Esta casita no ha estado mal. Ahora. Son las siete. Uf. No sé. No sé. No sé. No sé. Aquí. Aquí. Esto. Esto. Creo que nos da todavía para. Ah. Pues nos llevamos esto. Lo demás no nos sirve para nada. Nos da para revisar. No para entrar a una casa ya. Para revisar. Las bolsitas de basura. Y todo eso. Siete. Ocho. A las diez. Aparecen los zombies. No aparecen. Sino a las diez. Se ponen todos locos. Así como si se hubieran. Drogado los desgraciados. Entonces. Antes de eso. Tenemos que regresar a la casa. Aquí. Aquí es que sabe haber bastantes zombies. No sé por qué no están apareciendo. Ah. Nada interesante. Esto chicos. Esto. Esto. Los basureros. Ahí están. Ahí están. Aquí. Suelen haber cosas interesantes. A ver. Estamos inadvertidos. Está bien. Perfecto. Inadvertidos. Aquí basurita. Aquí basurita. Ocho y media. Salimos rajando chicos. Ocho y media. Por acá. No hay nadie. Muy bien. ¿Cómo entramos acá? La puerta. La puerta. La puerta. ¿Dónde está la puerta? Bueno. Bueno. Rápido. 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 Ya nos vio. Ya nos vio. Ya nos vio. No. Perro. 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 Yo me voy. Yo me voy. Chao chito. No tengo. Muchas ganas. De enfrentarme. Al perrito. Vámonos de acá. Eso es. Una señal chicos. A eso se le llama. Una señal. Donde yo vengo. A eso le decimos. Una señal. Que dice. Lárgate. Vete para tu casa. Ya estás abusando de codicioso. Y. ¿Dónde está? No nos está siguiendo. ¿No? Y mejor vete porque vas a morir. Muy bien chicos. Vámonos. Esto está perfecto. Oh. Cerdito. Cerdito. No te vayas cerdito. Ahí está. Ay. Yo y mi puntería. Bueno. Eh. Las ocho. ¿Lo matamos? Lo matamos. Pero hemos botado la. Ah. Hay otros zambíbonos de acá. ¿Qué estamos buscando? Allá está la casa. Ah. Pero si estamos en la casa. Vamos a matar. A este. Porque. No quiero molestias después. Ahí está. Pero si le he dado. Ahí está. En el hombro. Yo no sé cómo le hago. Le apunto a la cabeza. Y le doy en la rodilla. O. O en lugares. Que no están. Ni. Ni medio cerca. De la cabeza. Ah. Ahí está. Le hemos dado. En su parte noble. Vamos. La cabecita. La cabecita. Ahí está. No. No. Hay que tener cuidado con los pinchos. Vente para acá. Vente para acá. Ahí estás. ¿Ya está? Uy. Eso se llama. Meter la cabeza bajo tierra. Este tiene complejo de avestruz. Muy bien, chicos. Ya está. Ahora sí podemos subirnos a nuestro. A nuestra. Ah. Fortaleza. Que me caigo. Vamos. Ya está, chicos. Qué belleza. Miren. Hemos llegado justo a tiempo. Ahora sí que sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Ya está. Muy bien. Nos metemos. Nos metemos. Y. 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 Primero. Primero lo primero. Nos venimos acá. Acá. A este lugarcito. Donde están las habilidades. Y sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Era acá? Aquí está. Minero 69. Tenemos 31 puntos. Miren aquí arriba. 31 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer es subirnos minero. Otra vez. Tarán. Compramos uno más. Y ahora necesitamos 40. En la habilidad de herramientas de minería. Como ven, estamos en 24. Esto según vayamos minando. No se preocupen. Ahora. Lo siguiente sería. Uf. Tiranosaurio sexual. Necesitamos 40 de atletismo. Y tenemos 18. Es que no podíamos correr. No había como subir el atletismo. Estábamos patacojos ahí. Esto vamos a dejarlo para después. Y lo importante. Ya que estamos looteando. Ahora sí que sí. Vamos a subir esto. Uh. Ese sonidito. Vamos a subir. Un poco esto. Esperen. Esperen. Lo ideal sería. Este de acá. Calidad del botín. Pues calidad del botín. Ahí está. Ahora necesitamos 30 para el siguiente. Y nos vamos a dar. 10 puntos. No saben que chicos. Vamos a esperar todavía. Vamos a esperar un poco. Ahora sí que sí. Vamos a hacer un poco de minería chicos. Si no les importa. Vamos a guardar todo esto. A ver. Todo lo que podamos guardar. Porque esto está ya completamente lleno. Tenemos espacio para esto. No. Para esto tampoco. Esto. Esto sí. Eh. Tarros de cristal. Eh. A ver. ¿Qué más podemos colocar? Esto sí. Esto suave. Listo. Tú. Sí que se puede. Eh. Esto. 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 Se puede. Perfecto. Ya está. Eh. Hay que hacer otro. Hay que hacer otro. Wow. Pero ¿y esto dónde es que está? Está en construcción. No. Está en recursos. Si no me equivoco. Esto está en recursos. No. Pues no está. Eh. Eh. Taratachachacha. Debería estar. En herramientas y trampas. No. En decoración y varios. Muy probablemente en decoración y varios. Eh. ¿Cómo encontramos esto? No. Pues no está aquí. No está. No está en decoración y varios. Ropa no. Medicina. Herramientas. Recursos. Construcción. Cofre. Aquí está. Pero si está. Aquí en nuestras narices. Muy bien. Creamos esto. Muy bien chicos. Colocamos esto por acá. Y vamos a guardar todo lo que es. No. No. ¿Qué estoy haciendo? Madera no. Madera no. Madera no sirve. Guardamos todo. De momento guardamos todo. Yo ya. Más adelante. Voy a hacer un poco de limpieza. Y ya cuando. Para el siguiente capítulo yo creo. Ya estaremos. Mucho más organizados. De momento esto. Se va. Se. Esto se queda porque. Yo creo que vamos a cocinar. Pero más rato. Primero lo primero. Eh. Sí. Tomemos un poco de agua. Ahí está. A ver cómo está. Nuestro nivel de comida. Está en 21. Ya que tenemos la fortaleza. La mega fortaleza. Pues. Pues vamos a cocinar. Así. Oh. Miren. Ahí arriba tenemos una carne. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Aquí está la carne. Carne a la parrilla. Comemos. Ahí está. Y porque. Y como ya tenemos. Ya hemos pasado la noche 7. Ya somos unos cracks. Nos vamos a cocinar unos globitos con tocino. Pero todos. Todos. Bueno. Podemos dos. Ya está. Ahora sí chicos. Están preparados. Para el casco de minero. Aunque. Aunque simplemente es de. Mire. Prendido. Apagado. Esa es la belleza del casco de minero. ¿Dónde está? Tenemos el pico. Muy bien. Pues nos vamos a hacer un poco más de acero. Hierro forjado. Perdón. Nos hacemos. Unos 10. ¡Tarán! Ya está. Y mientras tanto. Que salga la comidita. Perfecto. Ya está chicos. Comemos nuestros huevitos con tocino. Para estar. Miren, miren, miren. La salud máxima ha subido. Nuestro bienestar hemos mejorado. Y eso se mejora comiendo bien. Un momento, un momento. Apagamos esto. Porque no queremos consumir nuestro. Nuestra preciada madera. En vano. Guardamos esto. Y ahora sí que sí. Nos llevamos esto. 9 y 10. Muy bien. Vamos. Nos metemos para acá. Pero que nos metemos para... Que nos metemos. He dicho. Ahí está. Esperen, esperen. No vamos a subir otra vez. Ya me está preocupando un poco que no encontremos una mina. Miren. ¿Ven la diferencia? ¿Verdad que es hermoso? A ver. No, esto es piedra sin más. Por el color. Cualquiera diría que es una mena de algo. Pero no. No es. Bueno, pues chicos. Vamos a craftear unas escaleritas de madera. Unas 10. Yo creo que sirve. Lo ideal es cavar. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Tú, 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 tú. Te cancelas. Lo ideal es cavar hasta encontrar una mena. No tenemos que llegar hasta lo más bajo de lo bajo. Aunque sí sería lo recomendable. Ya que allá abajo no te sienten. Pero nada, 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 nada. Los zombies no te perciben. Estás tan abajo. O sea, yo hablo de unos 50 metros para abajo. Que ya nadie sabe que existe siquiera. Los zombies te van a dejar de molestar. Pero esa no es mi prioridad en este momento. Lo que yo quiero. No. Ay. Salta, salta. Lo que yo quiero es encontrar una mena. Una mena, pero ya. Rápido. Violento. Ahí está. Miren. Cabamos mucho más rápido, eh. Vamos, vamos, vamos. Así, así, así. Vamos, vamos. Que somos los megamineros. Ay ju. Ay ju. Vamos. Ahí está. Habilidad de minería 25. Han visto que rápido que subimos. Tenemos que llegar a 40. Tenemos que llegar a 40, pero ya es ya. ¿Ven la estamina? Notan la estamina como no baja. Eso es la combinación de nuestra habilidad de minería. De minero 69 con tiranosaurio sexual. Igual. Porque igual cuando estamos minando y todo. Y ahora no puedo subir. Ahí está. Sí que puedo. Cuando estamos minando y nos quedamos sin estamina. Ya no hacemos el mismo daño al bloque. Por otro lado, lo mismo. Cuando tenemos armas de... Como... No, no, no. Ya estaba, ya estaba. Esperen, esperen. Volvemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. Ah, perfecto chicos. La clave es acá. A un costadito. Ya está. ¿Qué les decía? Cuando estamos con armas contundentes como el mazo. O armas de corte como ya sea el machete. Y ese tipo de armas que son punzantes. Si no tienes estamina. Si te quedas sin estamina y lanzas el golpe. No haces el mismo daño que cuando tienes la estamina a tope. Entonces es muy recomendable tomarse algo para que se recupere la estamina. Como una cerveza o algo así. Y recién empezar a meter machetazo y mazazo por aquí a diestra y siniestra. Porque si lo hacen sin estamina. Uno, que no van a poder correr. Y dos, que no les van a hacer nada. Así que hay que tener mucho en cuenta lo que es la estamina. Las dos, las tres ya van a ser... Salta, salta, salta. Ya nos escucharon los zombies. ¿Se están pinchando? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 a ver. Y así, de paso, aprovechamos para mostrarles cómo se ve de noche con nuestro casquito de minero. ¿Eh? ¿Por qué han dejado de sonar los zombies? Sube, sube, sube. Sube. ¡Pero sube! ¿Ven cómo se ve todo mucho más claro? Incluso como si fuera de día. Ah, que se murieron, miren. ¡Oh, señor don zombie! ¡Una araña, una araña! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Dónde están, dónde están, dónde están? Ahí está. Ahí está. ¡Muérete! ¡Muérete! En la cabeza. No le vamos a dar la cabeza. Ahí está. ¿Escuchan eso? Es la araña. Aquí está, aquí está la araña. ¡Arañita! ¿No te han dicho que es de mala educación querer meterse a la casa de otras personas? Ahí está. ¡Miren, miren! ¡Le está yendo a ayudar! Es que son compañeros. Deben ser amigos del colegio, ¿saben? Del instituto. Por eso, miren, yo estoy atacando a la araña y el otro viene a curarle. Miren, miren, miren cómo le da masajes curativos. ¡En la cabeza, en la cabeza! Yo pensé que estaba muerto y al otro... Esperen, esperen, en la cabeza. Es que quiero ver en la cabeza. ¡Pesa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Saben qué está pasando? Es el... Es la fragua, es la fragua. Claro, claro, claro. Baja, 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 baja. ¡Baja, hijo mío! Es la fragua, claro, claro. Hay que desactivar esto. ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde están? Vengan por aquí. Aquí todavía hay pinchos. ¿Nada? ¿Viene o no viene? ¿Eh? ¿Dónde se fue? ¡Ajá! Aquí está, aquí está. El pobre... ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a recibir visitas hoy? En su tras-tras. Y este, 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 este. A este lo llevamos para acá. Ven, 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 ven. Ven, chiquillo, ven. Ven, chiquillo. Ahí está la muchachona. ¿Verdad que el casco de minero es la clave para... Para las noches? Quedamos en su tras-tras. ¡Toma! Y en la cabezota. Ahí está. Listo. Dejen de destrozar mis pinchos. ¿Saben? Tenemos que... Que, 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 que hacer pinchitos y... Y reforzar la base, ¿eh? ¿Y de dónde han venido tantos? Si yo me pregunto eso. Mire, ¿y este? Creo que estos son los rezagados del día 7. Estos son los que se perdieron ese día. Ahí está en la cabezota. Ahí está, muy bien. Ven para acá. Ah, no, no le di. Señor don rezagado. Muy bien, pues ven acá. Ven acá, no te preocupes que yo te espero. Miren, allá hay otro. Miren, apagamos. Prendemos. Apagamos. Prendemos. ¿Dónde está? Ah, ya llegaste, ya llegaste. Muy bien. Qué bueno que te ubicaste. Vamos a ver si podemos... Ah, miren, miren, miren. Esta se vino solita. Vente para acá. Yo que pensaba lanzarle una flechita para decirle... ¿Cómo, sabe? Una flecha en... En... Como que... Invitatoria. Como, ven acá, vamos a jugar. Oye, de verdad, ¿pero de dónde están viniendo tantos? Pues... A ver, bueno, pues. Desde aquí... Le damos en su cabezota. Ahí está. No sé si le dan la cabeza. Sinceramente. Ese sonido creo que es cuando le das en la cabeza. Porque se... Ahí está. Como que se stunean, ¿me entienden? No, creo que no. Es un sonido cualquiera. Cabeza. No. Cabeza. No. Qué duro este tipo. Ya está, ¿no? ¿Alguien más? Repito. ¿Alguien más? Pues parece que nadie más. Uf, pues ya va a ser de día, chicos. Bueno, hemos tenido la visita de unos amigos aquí, unos vecinos muy amables. Creo que han venido de... ¿Dónde? Creo que de la granja o algo por ahí. Y bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si le dan like, comentan o compártense, les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.